¡Ah! ¡Rayos! ¡Aquí da mucho miedo! ¡Titi, cálmate! ¡Soy yo, Tyler! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡De hecho, pensaba que eras un fantasma! Ven, vamos a la fogata. Ya nos están esperando. Ok. ¡Por fin! ¡Pensé que se les había olvidado nuestra fogata! Aquí tienen este té. ¡Pónganse cómodos! ¿Qué historia de miedo tienes preparada para hoy? Una que les va a encantar. Había una vez una chica llamada Casey que fue a visitar a su tía mientras sus padres estaban de vacación. ¿Y su tía era joven y guapa? ¿Qué más da? Haz que sea hermosa y muy rica. Que se parezca a mí. Bueno. Bueno. ¿Contenta? La tía de Casey era agente inmobiliaria y vendía cosas. ¡Tía Kitty! ¿Viste eso? ¡Qué pesadilla! Tal parece que esta casa está saboreando su venta. Oye, tía Kitty. ¿Qué tipo de casa es esta? Llevo mucho tiempo intentando venderla, pero nadie quiere comprarla. Es que me pareció haber visto algo allí y... Pero te va a encantar mi casa. Y ya quiero ver tu reencuentro con Eva. Hace diez años que no se ven. ¡Qué increíble ser yo misma! ¡Eva! ¡Eva, tu prima está aquí para verte! ¡Eva! ¡Uy! ¿Por qué gritas? ¿Quién demonios es? ¡Nos vemos de nuevo! ¡Soy yo, Casey, tu prima! ¡No, no, 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 no! A mí nadie me toca. Y no me gustan los abrazos. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque soy de la élite. ¿Entiendes? ¡Ok, basta! Eva, Casey va a quedarse un tiempo con nosotras. Y le dije que se podía quedar en tu cuarto. ¿Qué? ¡No, este es mi espacio! No quiero escuchar tus quejas. ¿Y quién es? Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a molestarme? Ya te lo dije, mis padres se fueron de vacaciones. Y no querían que yo me quedara sola. Sí, siguen tratándote como si fueras una bebé. ¿Qué importa? Al menos yo no me he convertido en una creída. Como sea. ¿Y qué hacen aquí para divertirse? ¿Piensas que te voy a incluir? Está bien, te voy a presentar a mis amigos. Pero no prometo que te vayan a aceptar. ¡Guau! Bueno, yo creo que puedo conseguir ese gran honor. Hola, ¿qué tal? Oh, guau, ¿quién es ella? Es mi prima, Casey. Hola, Casey. No tienen que hacerle mucho caso. Hola, chicos. No voy a quedarme mucho tiempo. Pero quisiera pasármela bien. Pues tendrás que pasar nuestra prueba. ¿Cuál prueba? ¿Ves esa casa? ¿Y? Hace años que está abandonada. Y dicen que está embrujada. ¡Oye! ¡No lo vayan a hacer entrar ahí! ¡Claro que sí! ¡La obligaremos! Para formar parte de nuestro grupo, tienes que dormir en esa casa. ¿Qué? ¡Es terrorífica! ¡Oh! ¡Veo que eres una gallina! Oye, Casey, no les hagas caso. Te están provocando. ¡Cállate! No nos arruines la idea. Casey, anda. ¿Pero por qué yo? ¿Ustedes ya han dormido allí? ¡Claro que sí, tonta! Muchas veces. No somos cobardes como tú. ¡Casey, oye, espera! ¿Qué rayos te pasa, Nate? Si no la dejas ir, te sacaré de nuestro grupo. De acuerdo. Buenas noches a todos. Solo es una vieja mansión y ya. No hay nada inusual. Creo que dormiré en el sofá. ¡Vaya, pero cuánto polvo! Bien, ni modo. Mejor intento dormirme de una vez. Así cuando despierte, ya todo se habrá terminado. No me siento cómoda. Ayúdame. ¡Alto! Tienes que ayudarme. Casey, oye, ¿qué rayos pasó? Allí, allí había un fantasma. Yo sabía que era una mala idea que tú entraras ahí. ¿Sabes qué? Tomémonos un té ahora mismo. Cuando me fui a dormir, en la pared comenzaron a aparecer frases raras. El fantasma de la casa estaba pidiendo ayuda. Y después... ¿Después qué pasó? Y después la vi en el espejo. Dime, ¿a quién viste? Era el fantasma de una chica. Ella me estaba pidiendo ayuda. Oye, Casey, tranquilízate. Lo bueno es que estás bien. Tenemos que averiguar más acerca de esa chica. Bueno, yo conozco la historia. ¡Cuéntamela! Hace años, vivía en esa casa una niña. Vivía con una bandada de cuervos. Y su mamá era un payaso. Y su papá... era un bandido. ¿Qué? ¿De dónde sacó esa ridícula historia? Yo qué sé. Es un disparate. ¿Cómo que payasos y cuervos? No tiene sentido. ¿Oh? ¿Ya volviste? ¿Sabía que no ibas a aguantar dormir ahí? Honestamente, no. Es que vi un fantasma allá. ¿Un fantasma? ¿Qué? ¿Qué hicieres tan imaginativa? Salí corriendo de allí y me encontré con Nate. ¿Ok? De eso tienes que contarme. ¿Dónde estaban? ¿De qué tanto hablaron? Eva, no me interrogues. Él es mi crush. Necesito saberlo todo. No te atrevas a intentar acercarte a él. En realidad, ya me acerqué. Y además, me invitó a salir mañana. ¿Van a salir? ¿Sabes? ¿Quién soy yo para impedirte que te le acerques? Eres mi prima y solo quiero lo mejor para ti. ¿De verdad? ¿Por qué esta mañana no fuiste muy amable? Es que empecé el día con el pie izquierdo. Toma. Si vas a salir con Nate, llévate mi mejor vestido. Te lo agradezco, Eva. Pero, con una condición. No quiero que lo ensucies ni lo rompas. Es muy caro. Claro. Prometo que tendré mucho cuidado. No, no, mejor. Ya vete a dormir. ¿En serio cree que la dejaré salir con Nate? Ajá. ¿Cómo no? Los dos van a tener una cita inolvidable. Ya lo verán. Y Nate va a tener una sorpresa. No hagas eso. ¿Quién está ahí? Te vas a arrepentir de lo que has hecho. ¡Oh, no! ¡Mamita! 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 Fue mi imaginación. Fue mi imaginación. Muy buenos días, mi Cindy. Aquí traigo mi ropa sucia. Oiga, ¿por qué está llorando? ¡Estoy harta! ¡Esa anciana me choca! ¿Y qué te ha hecho la niñera Cindy? Te cuido desde que eras bebé. Pero no entiendo por qué tiene que seguir viviendo aquí. No le veo el caso. Porque es parte de la familia, Eva. Tú sabes que no es parte de la familia. Y anoche me asustó. No digas tonterías. Anoche ni siquiera estaba. ¿Quién más iba a ser? Seguro fingió que no estaba. Para poderme asustar por la noche. Ay, seguro que lo soñaste. Caray, por favor, mi Cindy. Deje de llorar. Mamá, échala de la casa. Ya no quiero vivir con ella. ¿Qué? ¿Echarla? Sí, y cuanto antes. Cuide de Eva por tantos años. Y de esta forma me agradezco. Escuche, mi Cindy. No se preocupe. No dejaré que la echen de aquí. Yo la protegeré. ¿Un segundito? ¿Y ya? ¿Es el final de la historia de Casey? Obvio no. Esto acaba de empezar. Pero ya se fue y no supimos qué pasó con el fantasma. Tengan un poco de paciencia, ¿sí? Justo eso iba. Entonces, ¿qué pasó con Casey? Se fue del café en donde tenía la cita. A la vieja mansión embrujada. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo ha podido Eva? Y yo pensaba que por fin me estaba tratando bien porque somos primas. Pero seguramente ella rasgó el vestido. O me dio un vestido que ya estaba roto. Casey, por fin te encuentro. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Acaso no te da miedo? Quería estar sola para ponerme a llorar. Eva me hizo quedar en ridículo. Casey, puede que sea tu prima, pero yo creo que está celosa de ti. No lo creo. Eva es popular y muy hermosa, pero yo no. Vaya. Nate, ¿tú escribiste eso para animarme? Casey, me parece correcto lo que está escrito en el suelo, pero yo no lo escribí. No tengo idea quién fue. Nate, ¿qué es eso? Casey, es el fantasma. ¿Y si no es un fantasma? ¿Y si alguien me está gastando una broma para que me vaya? ¿Estás segura? Acabamos de ver un fantasma. Creo que ya no distingo entre lo que es verdad y lo que no. Es hora de averiguar quién es el responsable de todo esto. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Me oyes? ¡Vamos! Esto es una ridiculez. Mamá se ha vuelto loca. Pero es la verdad. Yo te dije que hay escritos en las paredes, Eva. Pues yo no los escribí. ¿Lo hiciste tú? ¿O esta vieja bruja? Eva, ya basta. No sigas hablando así de mis índices, ¿sí? ¿Qué sigue haciendo ella aquí? No soy una niña. No necesito una niñera. Eva, por favor. Ya déjame en paz. ¿Sabes por qué creo que está aquí? Porque quiere nuestro dinero. Quiere vivir de nosotros. Eva, no seas tonta. Por eso es que yo odio a mi Cindy. Solo es un estorbo. No te preocupes. Ya me voy a ir de aquí. ¡Aguarde! No le haga caso a esta Eva. No me extrañaría que hubiera sido ella. Está tan loca que pintó las paredes. Veo que aquí no me quiere. Voy a hacer mis maletas y a irme lo antes posible. ¡Mi Cindy, no! ¿Qué rayos has hecho? ¡Es una pobre anciana! ¡Eso es cosa mía! Llevo años esperando a que se vaya. Ahora vamos a limpiar esa casa. Pobre mi Cindy, me da lástima. Si yo fuera ella, me habría ido enseguida de esa casa. No aguantaría ser tratada así. Sí, de hecho, ¿por qué aguantó tanto? Alguna razón tendrá. ¿Qué? ¿También escribieron por fuera? Bueno, yo creo que mi Cindy no habría podido hacer eso. Entonces lo hiciste tú. Sí, ¿en qué momento? He estado contigo siempre. ¿Estás diciendo que fui yo? No lo sé. Tal vez tus amigos te ayudaron, Eva. Todos querían asustarme. No iríamos tan lejos. Te das mucha importancia. Y lo del fantasma. Nos lo inventamos para asustarte. Y solo una tonta como tú se lo pudo creer. No tengo muchas ganas de entrar. ¿En otra ocasión quizás? Ajá. ¿Tienes miedo? ¡Vamos! No voy a arreglar este desastre sola. ¿Qué es eso? Casey, ya confiesa. ¿Lo hiciste para hacerme quedar mal con mi mamá? ¿Y por qué iba a hacer eso? Creo que ya sé por qué. ¿Quizá para robarme mi crush? Yo no quería robarme a tu crush. Fue el quien me invitó a salir. Pues él me gusta. Tú tenías que habermelo dejado. Ajá, claro. Y por cierto, creo que fuiste tú quien me tendió una trampa. Porque ahora sé que tú estropeaste el vestido que me diste. ¿Qué? ¿Y cómo lo sabes? Está escrito en el suelo. Tal vez tú lo hiciste o habrán sido tus amigos. ¡Demonios! Nadie lo sabía. Nadie me vio romper el vestido. ¿O sea que admites que es verdad? Oye, ¿realmente nadie lo sabía? No. Pero anoche escuché una voz. Creía que era la vieja niñera gastándome una broma. Pero mi Cindy no se encontraba en casa. ¿Significa que realmente hay un fantasma aquí? ¿Oíste eso? ¡Oh, no! ¿Alguien está gritando? Ven, hay que echar un vistazo. ¿Dónde estoy? ¿Esto es el espejo? No, esta es mi habitación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Yo morí aquí, en esta habitación. Y no he podido descansar en paz. ¿Y para qué me quieres? ¿Has decidido encerrarme para que te haga compañía? No, claro que no. Quiero pedirte que me liberes para que pueda encontrar la paz. ¿Qué es eso? Es una pista. Ella te ayudará a que me liberes. ¿Qué? ¿Mi niñera Cindy? No tienes mucho tiempo. Vete. ¡Eva! Oye, ¿te encuentras bien? ¿Dónde estabas? No me lo vas a creer. Estaba al otro lado del espejo. En la habitación de esta chica. ¿Y qué pasó? Me dio esto y me pidió que la liberara. ¡Oh, por Dios! ¡Ella es tu niñera, mi Cindy! El fantasma de la chica quiere ser libre. Tenemos que salvarla. ¿Pero esa foto qué? No lo sé. La chica me dijo que era una pista. Ya veo. Bueno, tenemos que hablar con mi Cindy. Es obvio que ella conoce a esta chica y sabe qué le pasó. ¡Oh, cielos! ¡Mi Cindy! Se me había olvidado que hoy se iba. Hay que hablarle antes de que se vaya. Espere, mi Cindy. Oiga, por favor, no se vaya. ¿Por qué no fue Eva la que me echó? Perdóneme. He sido horrible con usted. Fui mala porque pensé que era cool. No te preocupes. Siempre serás una dulce bebé para mí. Eso es, un bebé. Quiero enseñarle algo. Vamos. Siéntese. Mire, la reconoce. Esa es usted, ¿verdad? ¿Melanie? ¿Mi hijita? ¿Qué? La pobrecita se fue de repente. Eso ya fue hace muchos años. A mi hija Melanie no le gustaba a la gente. No le gustaba hablar con extraños. Y por eso todos pensaban que era un poco rara. Pero los demás niños querían ser sus amigos. Solo que Melanie les tenía miedo. ¡Ey! ¡Melanie! Ven aquí. ¡Melanie! ¿A dónde vas? No podía creer que alguien quisiera ser su amigo. Y pensaba que todos tenían malas intenciones. ¡Melanie! ¿Por qué corres? Solo queremos hablar. Mi hija estaba demasiado encerrada en sí misma. ¡Ey! ¡Melanie! ¡No te vayas! ¡Melanie! ¡No te asustes! ¡Ey! ¿Por qué oyes? Siempre hace lo mismo. Solo queremos ser sus amigos. Melanie estaba muy asustada y se puso mal. Mi hija padecía de asma severa. Y ese día, por desgracia, no estaba en casa y no pude ayudarlo. Y así es como mi hija murió. Después conseguí un trabajo de niñera y me mudé aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podía quedarme en casa? Todo me recordaba a mi pequeña. Tú la sustituiste. Perdóneme. Le he dicho cosas tan desagradables. No estoy enojada contigo. Sé que así es la gente joven. Mi Cindy. Temo que su hija aún sigue deambulando por la mansión. Su espíritu no descansa. ¡Mi pobre Melanie! Si realmente quiere ayudarla, tiene que venir con nosotras. Ella la espera. Haré lo que sea para que mi hija se vaya en paz. Mamita, ¿eres tú? ¿Has venido a buscarme? Hijita, te he echado mucho de menos. He estado atrapada en esta mansión. La única manera de salir es si tú vienes conmigo. ¿Es en serio? No puede ser. Mamá, ven conmigo. Es peligroso. Porque si se va con ella, irá al mundo de los muertos. Y nunca más podrá volver aquí. Soy tan tonta. Nunca me perdonaré. ¿Cómo me comporté con mi Cindy? No te sientas mal. Ya llegó la hora de irme. Hijita, ya estoy lista. Iré hacia ti. No puedo creer que mi Cindy se haya ido para siempre. ¿Esto es el final? Pues parece que sí. Ahora mi Cindy se encuentra feliz junto a su hija. Ella me creería como a una hija y yo siempre la insultaba y la humillaba. Tranquila. Oye, mi Cindy ya te ha perdonado. Y tú, ¿también me has perdonado? Aún no te has disculpado conmigo, Eva. Perdóname, Casey. Somos primas y te traté como alguien de segunda clase. Sí. Y me sentí muy mal porque tus amigos no quisieron aceptarme. Es culpa mía. Estoy acostumbrada a que todo gire a mi alrededor y cuando tú llegaste me eclipsaste. Y ahora, ¿qué va a pasar con Nate? Puedes salir con él. Seremos casi como hermanas como hace 10 años. Sí, trato hecho. Espero que la chica y mi Cindy sean muy felices ahora. ¿Vamos? Vamos con los demás. No hay que decirles nada. Bueno, tal vez mejor en otra ocasión. Oh, chicas. Estamos jugando al Monopoly. Únanse, adelante. Bien está Casey. Ni siquiera pasó la prueba. ¿Por qué está con nosotros? Ya basta. Es oficial. Casey forma parte de nuestro grupito. ¿Qué? ¡Hurra! ¡Qué emoción! Me da gusto que me acepten en su grupo. ¡Juguemos, sí! Casey es una heroína. Pero más tarde les cuento. ¡Dense un beso! ¿Qué? Es broma. Solo quería decirles que ya no estoy enfadada. Salgan si quieren. Hacen una bonita pareja. Muchas gracias, Eva. Me alegro mucho que tú y tu prima ya se lleven bien. Yo también me alegro. Oigan, ¿qué es eso de ahí? Muchas gracias, Casey. ¡Que sean muy felices! ¿A quién estás saludando, Casey? Yo a nadie. Bueno, ¿qué esperan? ¡A jugar! Y esta es la historia. ¿Qué les parece increíble? Fue muy conmovedora. Estoy en shock de que Cindy haya resultado ser la madre de Melanie. Sí, que un fantasma viviera dentro de un espejo. Soy yo, tontos. ¡Idiota! ¿Qué haces? ¡Casi nos das un infarto! Creo que si un fantasma de verdad viniera, me volvería loco. Sí, sí, Tyler. Muy gracioso. Zack, no soy yo. Yo estoy aquí. Ni nosotros. ¡No entran en pánico, ¿ok? ¿Qué les parece si saludamos a los chicos y vamos al... Vamos a... ¡Al pasto! ¡Al pasto! Sí, vamos. ¿Te acuerdas? ¡Gracias! Señora, ¿qué pasó? ¡Yo lo vi! ¡Vi al fantasma de la mansión! Pero no había aparecido en los últimos 50 años. Quizás solo por su imaginación. ¡No! Estoy segura de que era él. ¡Esta es mi mansión! ¡Ahhh! Miren, chicos. Esta mansión tiene más de 300 años. Y a partir de ahora, viviremos aquí. ¿Aquí hay fantasmas? ¿Hay fantasmas aquí? Ay, los fantasmas y los vampiros solo son ciencia ficción. No entiendes nada de esas cosas. Por supuesto que hay y los compraré junto con los muebles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos a la mansión de Lady Christy. ¿Qué? Cariño, pero dijiste que era nuestra mansión. ¡Sí, papá! ¡Eso fue lo que dijiste! Será nuestra cuando termine de pagar por ella. Lléveme con la señora Christy. Buenas tardes. Sí, 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 buenas. Pasemos a la firma de papeles de una vez. Claro que sí, adelante. ¿Qué es esto, mamá? ¿Una mancha? Debe, ¿qué tarda ahora mismo? No quiero ver manchas en el piso de mi mansión. Lamentablemente, esa mancha es imposible de quitar. Justo aquí, hace 300 años, la primera dueña de esta mansión derramó una bebida justo el día de su muerte. ¿El día de su muerte? ¡Pero qué interesante! ¿Y quién la...? Su esposo es el conde Tyler. Su alma en pena sigue vagando por la mansión. Bueno, ya está listo. La mansión es nuestra. Amor, ya no me gusta la idea de vivir aquí. Hay manchas raras desde hace 300 años. No es nada. Con mi nuevo super trapo quita manchas extremo. Esa mancha no será un problema. ¡Está listo! ¿Y cuándo vamos a ver el fantasma? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Chicas, ¿qué dicen? Es muy peligroso. Eso es genial, lo quiero comprar. ¿Comprar un fantasma? Pues sí, dígame, ¿cuánto es? Puede quedárselo gratis. ¡Hola! Finalmente, llegaron nuevas víctimas. ¡Los asustaré hasta lograr que se desmayen! ¿Qué es ese ruido? Debe de ser el fantasma. Tranquilízalo. Es imposible dormir así. Por supuesto, cariño. Mi distinguido señor, ¿podría intentar hacer menos ruido? ¿Qué dijo? Pues, ni siquiera me deja dormir. Pero soy el mal encarnado de esta mansión. Hacer ruido es mi deber. Pues ahora ya no. Mire esto. Le traje el mejor aceite que existe. Debe engrasar las cadenas. De lo contrario, lo tendré que desarrollar. ¡Desalojarme! Pues sí. En fin. Voy a dejar esto por aquí y usted ya verá cómo se las arregla. Buenas noches. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Otra vez? Como les dije, es una mancha imposible de quitar. Para mi trapo mágico no existe una mancha que no se quite. No va a funcionar. Por culpa del fantasma volverá a aparecer. Pues castiguemos al fantasma por eso. Sí, castiguémoslo. Para que yo no vuelva a dibujarla. Eva, ven con nosotras. Vamos a atrapar al fantasma. Ay, no molesten al fantasma o van a hacerlo enojar. Gallina. Mierdosa. Gallina. De todos modos, ya me tengo que ir. Hola. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda? Como sea, no tengo tiempo para esto. Y bien, los tres, ¿vamos a ver la película en tu casa? Justo de eso quería hablarte. ¿Podrías no ir? ¿Cómo así? Bueno, es que quisiera quedarme a solas con Eva como si fuera una cita. Ya, estoy aquí. Vamos a tu casa, Zack. Melanie, vienes con nosotros, ¿cierto? Lo siento, pero acaba de llamar mi mamá. Tengo que irme a casa. Chin. Pero creo que ustedes dos la pasarán bien sin mí. Quizás otro día podríamos salir los tres. Bueno, entonces, hasta mañana. Adiós, Melanie. ¿A qué? Adiós. Ya llegamos. Tienes un cuarto demasiado acogedor para ser de un chico. Es que me gusta tener todo ordenado. Espera, voy por palomitas para la película. Ok. Oh, vaya. Ella es la misma niña que me ha estado molestando en la escuela. Me olvidé preguntarte qué sabor quieres, así que traje queso y caramelo. Genial, me gustan ambos. Oye, ¿quién es esta chica a tu lado? Ella es mi hermana menor, Cindy. Ah, sí. Entonces, ¿podrías decirle que me deje de molestar o al menos que me diga bien qué es lo que quiere de mí? ¿De qué hablas? Pues, no me dejé en paz en la escuela. Ay, por su culpa llegué tarde aquí, Mika. ¿Estás bromeando, Eva? Esto no es gracioso. Pero, ¿por qué me gritas? Solo te pedí que hablaras con tu hermana. Ya basta. Si sigues con eso, te echaré de aquí ahora mismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¡Por hacer bromas sobre mi hermana fallecida! ¿A qué te refieres con fallecida si yo la vi? ¡Suficiente! ¡Vete! ¡No vuelvas a acercarte nunca más! Toma. Es un tranquilizante. Gracias. Creo que me estoy volviendo loca. ¿Qué pasó? En la escuela, vi a una niña y resulta que está muerta. Por culpa de toda esta mansión y su fantasma, siento que estoy perdiendo la cordura. ¿Pero qué te dijo esa niña? ¿Qué importa? Si ni siquiera existe, tengo alucinaciones. Tranquila, Eva. No estás loca. Esa niña realmente es un fantasma. ¿Pero por qué todos pueden ver al fantasma de la mansión y a la niña solo la puedo ver yo? El fantasma de Tyler ya tiene 300 años, así que es muy poderoso, pero la niña se convirtió en fantasma hace poco. Así que, ¿tengo el don de ver a los fantasmas? Exacto. Y tienes que ayudar a esa niña. Quita esa mancha naranja. ¡Ahora mismo! Pero no tiene caso hacerlo. Nate, ven aquí con tu super trapo limpiador. ¿Otra vez el fantasma? ¿Por qué ahora es naranja? No lo sé. Préstale tu trapo a esa ama de llaves y que lo limpie ella. Estoy harta de ver suciedad todas las mañanas. ¡Oye, cariño! ¡Cariño, espera! ¡Otra vez tú! ¿Qué haces aquí? Deja de seguirme todas las mañanas. Si no te detienes, llamaré a la policía, ¿entendiste? Psicópata. ¿Dónde estará esa chica? Eva, cálmate. Tienes que hablar con ella para poder ayudarle. Hola. Hola. Oye, y dime, ¿cuál es tu problema? Me habías pedido ayuda. Pero tú no quisiste ayudarme. Al parecer nunca encontraré paz. ¡Oye! ¿Cómo te iba a saber que eras un fantasma? ¡Te ayudaré! ¿Estás toda helada? Pues claro, ya no estoy viva. ¡Bú! Bien. ¡No me asustes o me iré! No, no, no. Espera. Solo fue una bromita. De acuerdo. Por lo que sé, los fantasmas se quedan en el plano terrenal. Solo si alguien los maldijo o si tienen asuntos por resolver. Así es. No hice las pases con mi hermano antes de morir. Le dibujé una tarjeta de regalo, pero no alcancé a dársela. Solo dime dónde está y yo se la entregaré. ¡Vamos! Eso no es todo. Mis papás quieren demoler el garage donde yo... Ya sabes. ¿Y? Si no me reconcilio con mi hermano antes de que lo demuelan, mi espíritu quedará atado al plano terrenal para siempre y jamás hallará paz. ¡Debemos detenerlo! ¡Oh, vaya! Hay que buscar a Zack de inmediato para contarle todo. Ojalá me escuche. ¡Suéltame, lunático! No entiendo cómo Eva se atrevió a hacer bromas sobre tu hermana. ¿Y qué tal si lo que pasó fue que en la escuela vio a una niña parecida? Claro que no. Solo es una insensible engreída. ¿Eva? ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué le está pasando? ¡Tenemos que ayudarla! ¡Suéltame! ¡Eva, qué te pasa! ¡Va a agarrar lo de la pierna! ¿Quién? Parece que ya no hay nadie. ¡Levántate! ¿Estás bien? ¿Qué fue todo eso? Es que no he dormido bien, así que estaba delirando. Ya veo, nos vemos. ¡Espera! Necesito hablar contigo sobre tu hermana. ¡Ya dijiste lo suficiente! ¡Oh! ¿Qué huele tan rico? Sopa. Como me lo pidió señora. ¡Mmm! Solo falta agregar mi ingrediente secreto. Pero nadie debe beberlo. Así que puedes irte. Como lo ordenes, señora. ¡Ay! Ya me cansaron. Si no logro asustarlos de noche, ¡voy a hacerlo de día! Buenas tardes. ¿Se siente mal? ¡Ah! Me temo que así suena cuando hay una indigestión. Sí, me ha pasado. ¿Qué? Aquí tiene. Este es un excelente remedio para el estómago, beba. Mientras iré a traerle algo para el reflujo. ¿Medicina? ¿Es en serio? ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Antes estaba todo perfecto. Apenas hacían un baile en la mansión y yo iba a asustarlos a todos. Ahora ya no se desmayan. ¿Qué voy a hacer? ¡Eva! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¿Así indigas bien? ¡No me toques! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Debe ser por las hierbas. El ama de llaves me dio un amuleto para protegerme de los fantasmas. ¿Me tienes miedo? ¿Ya no me quieres ayudar? No, no digas eso. Es que un fantasma malvado me atacó. Te prometí que te ayudaría. Entonces corramos hacia el garage. Lo van a demoler. ¡Ah! ¿Tan pronto? ¿Pero por qué? Sí. Tenemos que detenerlos. ¡Vamos! Y bien, ¿podemos demolerlo? Ya di luz verde. Solo háganlo. ¡Ah, Zack! ¡No destruyes el garage! ¡Eva! ¿A ti qué te importa? ¡Ves por tu hermana! Si destruyes el garage, ella nunca encontrará la paz. ¿Sigues con lo mismo? ¡Mira! ¡Te denunciaré por acoso en la escuela! ¡Derríbalo ya! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Te escúchame! ¡Puedo ver fantasmas y tu hermana me pidió ayuda! ¡Ya deja de molestarme! ¡Yo mismo voy a derribarlo! ¡No! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Escondes tu diario en la tercera repisa entre un libro de cuentos y enciclopedia sobre el espacio! ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? De pequeña, Cindy tenía miedo de que una mano espeluznante atravesara el espejo y se la llevara y tú le cantabas una canción para dormir. ¿Cómo lo supiste? También solían comer juntos dulces de chocolates escondidas de sus padres y luego culpaban a su primo Jack. ¿De verdad puedes ver a Cindy? Sí. Está aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo pensé que había encontrado la paz. ¿Por qué sigue aquí? El día que murió, ustedes tuvieron una pelea, así que ella te dibujó una tarjeta de reconciliación. Pero nunca pudo entregártela. ¡Tontita! No necesito ninguna tarjeta para quererla. Pero ella teme que no la has perdonado. La perdoné inmediatamente después de la pelea. ¿De verdad? ¿Cindy? ¿Puedes verme? Sí. Estaba tan preocupada pensando que estabas enojado conmigo. ¿Cómo podría enojarme contigo? Eres mi hermanita. ¿Qué está pasando? Cindy ya no tiene ningún asunto pendiente por resolver. Está avanzando hacia la luz. Adiós, hermanito. Adiós, hermanita. Calma, tranquilo. ¡Oiga! ¿Seguimos con la demolición de la granja? Para que lo sepa, el adelanto no se devuelve. Mira lo que está haciendo. Pues tenemos que asustarlo. ¡Oigan, no me toquen! Tú eres el que arruina los pisos cada noche, ¿no? Esta es mi mansión. Y es mi mancha. ¡Pero esa mancha siempre ha sido roja! ¿Pues qué quieren que haga? Si su papá todo el tiempo la borra, ya se me acabó la pintura roja. ¡Qué fantasma perdedor! ¡Que atraparlo ya! ¡Rayos! ¿Qué puedo hacer para asustarlo? Eso es. A ver qué les parece un fantasma sin cabeza. ¡Es justo lo que necesito! ¡Mira eso! Parece que el tonto finalmente perdió la cabeza. ¡Pero qué bobo! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven! ¡Algo ahí! ¡Fantasma! ¡Ay, mocosas malcriabas! ¿Sabes qué es esto? Una antigua profecía escrita en un idioma muy raro. Aquí dice que si un alma pura siente lástima por mí, puedo abrir otro portal al mundo y encontrar la paz. Increíble. Puedo ayudar a otro fantasma. ¿Pero estás dispuesta a acompañarme? ¿Acaso no te da miedo? ¡No! Entonces vamos. ¡Finalmente! ¡Finalmente podré dormir! ¡Llevo 300 años sin pegar el ojo! ¿Imaginas cómo se siente? Debe ser terrible. ¡Deprisa, deprisa! ¡El portal se abrirá en el muelle! ¡Hola, hermanito! ¡Chris! ¡Tú no puedes entrar a la casa! Sí, al menos que alguien ingrese con alguna de mis pertenencias. ¡Lo pusiste cuando me agarraste el pie! ¡Pero qué inteligente me saliste! ¡Ahora empiecen a rezar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué Chris está aquí? No tengo ni idea. ¡Fu! ¡Están aquí! ¡Ah, Gwen! ¡Chris está en la casa! Lo sé. Quiere impedir que abran el portal. ¿Por qué? Si de por sí me quitó a mi esposa y me maldijo como un fantasma. Chris quiere apoderarse de la mansión y alimentarse de las almas de sus habitantes. Pero si tú logras avanzar al otro lado, él desaparecerá. Entonces con mayor razón debemos abrir el portal. Debemos actuar rápido. ¿Aún tienes el amuleto que te di? Sí, sí, está aquí. Genial. Entonces vámonos. ¡Vamos! ¡Falta muy poco! ¡Te tengo! ¡Eres una rata inmunda! ¡Basta! ¡No más víctimas! ¡Esto es entre tú y yo! ¡Ay, el pequeño Tyler! ¿Ya no se esconde detrás de la falda de su mami? ¡Cobarde! ¡Nunca he sido un cobarde! ¡Ah, no! ¡Siempre me delatabas con mamá! A mí me castigaban por tu culpa y a ti te consentían. ¿Y por eso me guardas rencor? ¡Por un resentimiento de niños! Claro que no te guardo rencor. Solo te poseeré y me quedaré en esta mansión para siempre. ¡Abran el portal! ¡No podré contenerlo mucho tiempo! ¿Y ahora qué hacemos? Dame la mano. ¡No! Cuando llores sinceramente, tu alma pura aquí presente, la casa de pronto tambaleará y el espíritu en ella descansará. ¿Eso es todo? Te lo agradezco mucho, Eva. Es hora. Toma. Aquí tienes. Gracias. Por fin esa noche ya acabó. ¿Cómo estás? Después de todo, recibiste el impacto completo. Detuviste a Chris. Estoy perfectamente bien. Finalmente, Tyler encontró la paz. El malvado espíritu de Chris desapareció. Mi misión finalmente está cumplida. ¿Cómo que cumplida? Eva, soy un fantasma. ¿Qué? He estado aquí desde que esta mansión se construyó. Chris convirtió en fantasma no solo a Tyler, sino a todos los que estaban en la mansión. Pero, ¿dónde están los demás? Además, ellos no tenían asuntos pendientes. Hace mucho que están en un mejor lugar. Pero yo juré que Chris pagaría por todo lo que hizo. Entonces, ¿tú también te irás? Sí. Pero, ¿qué hay de mí? Aún hay tantas cosas que no sé sobre fantasmas. ¿Quién me va a ayudar con eso? Ya te enseñé todo lo que sabía. Es hora de que me vaya. Gracias, Gwen. Gracias a ti. ¿Otra vez? ¿Pero por qué es verde? Bueno, porque a ese perdedor se le acabó la pintura roja. ¡Ya estoy harta de esto! ¿Dónde está el ama de llaves? ¿Por qué sigue sin limpiar esta mancha? No te preocupes, mamá. Vamos a atrapar a ese fantasma. No lo dudes ni por un segundo. Ya no podrán hacerle nada. ¿Por qué no? El fantasma encontró la paz y nadie lo volverá a ver. ¿Qué? ¿Cómo que no lo verán? Pero si compré esta mansión con un fantasma incluido, demandaré a esa estafadora de Christy. ¿Dónde está la muchacha? ¡Wen! ¡Qué aburrido es todo sin un fantasma! ¡Vamos a buscar uno nuevo! ¡Sí! Todo sigue igual. A ver, ¿dónde está el trapo? ¡Hola a todos! ¡Hola! Bueno, ya empezó su vlog favorito. Sabemos que les encantan nuestros episodios. Así que los grabamos con mucho cariño para ustedes. Ah, ya terminamos de grabar y queremos discutir el video de hoy, ¿verdad, chicos? Claro que sí. Bueno, no hay de otra, ¿o sí? Cuéntenos, ¿qué les pareció el guión? A mí, personalmente, me pareció una historia muy interesante. ¿Y a ustedes les gustó? Cabe mencionar que el guión fue escrito. La idea... La idea fue de una de nuestras suscriptoras. ¡Woo! A mí, en particular, me encantó el guión de hoy. Es como... Es muy interesante. Es una follita. Es muy interesante, muy misterioso, muchos giros de trama. Me encantó el fantasma de la mansión. Sí, es un personaje sumamente interesante. ¿Cuál de ellos? Pues Tyler, Tyler. ¡Ay, Dios mío! Quería preguntarles a nuestros suscriptores. Adivinen quién lo interpretó, ¿saben? Es obvio. Creo que en algún momento mencionaron su nombre. Si no me falla la memoria, porque suele pasarme. Le decíamos Tyler, Tyler. ¿Entiendes? Pero en general, los personajes estuvieron muy chidos. De acuerdo, chicos. Ya que el video de hoy fue bastante espeluznante y también con algunos toques de misticismo. Quiero preguntarles a ustedes si por favor contesten en los comentarios, lo cual los incluye, chicos. ¿Han tenido alguna experiencia aterradora en su vida? No lo sé. ¿Alguna vez han sentido un miedo muy intenso? Sí, yo sí. En primer lugar, le tengo mucho miedo a la oscuridad. Así que cuando duermo, siempre tengo prendida alguna fuente de luz en mi habitación. Porque si no, el miedo hace que vea sombras y siento que se mueven. ¿Una lámpara como esta? Pues no exactamente como esa. No, yo no duermo aquí. Duermo en una habitación de lujo. Sí, soy rica. Ajá. Bueno, quiero contarles una anécdota súper interesante. Bueno, más bien es espeluznante. Cuando era niña, me gustaba entrar al cuarto de mis papás y ellos tenían una especie de gabinete. Más bien estaba la cama y al lado no era un gabinete, sino una mesita de noche con muchos materiales para hacer manualidades. Entonces, cada vez que entraba a esa habitación y me sentaba en la cama, siempre sentía que alguien me estaba observando por detrás y cuando me volteaba a ver, ya no había nadie. Ahora tampoco hay nadie, pero en ese entonces yo era muy pequeña y siempre pensaba que eran fantasmas o algo así. Y una vez estaba durmiendo, por cierto, en esa misma habitación, sí, y sentí como si alguien levantara la cobija en mis pies y un fuerte escalofrío me recorrió las piernas. Cuéntenos debajo de sus camas si ven monstruos o no. De hecho, hay tres monstruos debajo de su cama, por si no lo notaron. Así que... Voltea, voltea para acá. Así, algo así. Sí, por cierto, ese fantasma no paga renta ni nada de eso, vive aquí gratis. Yo no le tengo miedo a los fantasmas, me dan miedo a los maniquís, ¿sabes? Cuando estás caminando y ya sabes, imagínate, es de noche, las tiendas ya están cerrando y hay unos maniquís parados y a veces parecen tan reales que les pasas por el frente y sientes como si fueran personas de verdad y de repente... Sí, sí, y sientes que de repente te van a estirar la mano y... ¿Piensas que si te volteas van a correr hacia ti como los ángeles de piedra de... Ay, ¿cómo se llama la serie de Doctor Who? Es una gran serie. Me dan miedo a los maniquís. Primero paso caminando despacio, tranquila, y luego empiezo a correr. Chicos, chicos, quería preguntarles si, por ejemplo, cuando en la noche se levantan para ir a tomar agua o algo a la cocina y apagan todas las luces, ustedes corren de regreso a su cuarto y se meten bajo las cobijas pensando que hay un monstruo corriendo detrás de ustedes para atraparlos. ¿Les pasa esto? A mí sí. Sí, a mí también se ha pasado. A mí no me ha pasado. ¿A ustedes sí? Sí. ¿Les ha pasado? Sí. ¿A ti te ha pasado? Pues a mí no. Cuando me despierto, si me despierto en la noche para ir por agua, no me imagino pensamientos tan locos por mi cabeza. Un kilo de frambuesas es todo lo que puede venir a mi cabeza cuando estoy medio dormido y voy por agua o algo. Una vez también me sucedió algo bastante tenebroso. Imagínense, estaba entrando a mi edificio muy tarde en la noche. Voy subiendo por el elevador y no funcionaba, así que subí por las escaleras y había alguien por ahí vestido de payaso. Así de la nada. ¿Le tienes miedo a los payasos? No, no les tengo miedo, solo que era algo muy raro. Es demasiado raro. Imagínate que va subiendo y que esté ahí parado. Quizás era un animador de algún cumpleaños. Oye, espera un momento. De repente me dijo también algo como, elige, te meto en una jaula y te secuestro. Te meto en una jaula o me traes a cuatro chicas. Así que, chicas, vámonos, levántense, tenemos que irnos. Sería espeluznante. Esa, esa, esa es una historia terrible de verdad. Yo no estoy en una jaula, así que las llevaré después del video, ¿eh? ¡Tú eres un, un miren! Vete de aquí, él es el verdadero payaso. Queridos suscriptores, muchas gracias por sus comentarios, porque como dijimos hoy, cuando grabamos nuestros videos, algunos están basados en sus comentarios más geniales. Y este video también fue inspirado por la idea de un comentario. ¿Y saben de quién es? Debería aparecer aquí en un momento. Vamos, editores, háganlo suyo. Bien, voy a leerlo. ¡Hola, Crazy Casa! ¡Hola! 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 ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Súper, súper excelente! ¡Genial de maravilla! ¡Guau! Estaba pensando que quizás el próximo video podría ser sobre dos chicas que ven fantasmas a su alrededor. ¡Oh, guau! Estas chicas no se conocen entre sí y viven en diferentes familias. Y no cabe duda que estas dos chicas deben ser Tina y Casey. Bueno, disculpen, lo que pasa es que Casey se enfermó. Por favor envíenle sus mejores deseos en los comentarios para que se recupere pronto y vuelva con nosotros. Y Tina, lamentablemente tampoco pudo venir hoy. Sí, perdón por interrumpir. Esperamos que no estén molestos ni ofendidos con nosotros por eso. ¿Por qué deberían estarlo? No entiendo por qué deberían ofenderse. Estarán molestos porque Casey se enfermó. Nadie está diciendo que alguien no lo sea. ¿Cómo puedo hacer eso? Digo porque mencionaron a Tina y Casey. ¿Cómo así? Si ustedes nos dieron la idea, dejen que elijamos a las actrices. O sea, ¿sí? Bueno, está bien, está bien. El comentario luego sigue con, y nadie les cree, pero al final se unen. Por favor manden saludos a Sandy de Sudáfrica. ¡Hola, Sandy! ¡Te queremos! ¡Sí! ¡Maldrísimo! ¡Excelente idea! Muchísimas gracias por esta idea. Eres genial. Nos encantó tu comentario y decidimos grabar el video de hoy usando tu idea como base. Y en general... Sí, sí, sí. Estamos muy agradecidos. Sí, es una idea súper cool. Hiciste un gran trabajo. Y ustedes chicos, también escriban comentarios. Quizás tengan algunas ideas. Por ejemplo, queríamos hacer en los próximos videos los juegos del hambre o Supernatural, ¿cierto? Sí. ¿Nosotros otro? ¿O no? Ah, vuelve a preguntarme. Ah, Supernatural. Ah, creo que ya te había preguntado algo como esto. Ah, lo que queríamos grabar era Stranger Things. Ah, Stranger Things. Perdón, es que no soy muy buena para distinguirlos. Ah, es que no es un video en la pared y colocaremos luces navideñas por todo el lugar para que todo brille. Uy, será muy difícil para la gente de producción, pero no pasa nada. Sí, esperamos que hayan visto el video completo, que les haya gustado mucho, que nos dejen muchos comentarios, muchas ideas chidas, nos den muchos likes. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse ya, porque vamos a contar hasta 3, 1, 2, 3. Si no lo hicieron, entonces... ¡Suscríbanse! Espero que les haya gustado nuestro blog, y ahora vean... ¡Las Globes! ¡Las Globes! Cientos años. Tranquilízalo. No me deja dormir, ya se me olvidó cómo era. ¡Escúchame, pruebo! Ya no me gusta la idea de vivir aquí, hay manchas raras de... 300. ¿Por qué sigue aquí? El día que murió ustedes tuvieron una pelea. ¡Se paró justo en mi cabeza! ¡Ay no, empezamos de nuevo! Perdónenme, por favor, vamos a empezar otra vez. El hombre abeja. Oye, un hermanito. Buenas tardes. Estamos grabando, o bueno, más bien, ya casi terminamos de grabar. Ahora están ensayando el conjuro, ya que eso es un conjuro bastante complicado. Estamos grabando en secreto, porque nadie sabe lo que estamos haciendo. No, 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 no Gracias.